Buenas noches Ay Dios mío que se me hizo muy tarde Buenas noches Hola Alma Buenas noches Un poquito tarde Sorry, quería hacerlo un poco más temprano Pero ya llegué bien tarde el trabajo Wow, mucho trabajo Hoy hice un pastel en forma de perro Que quedó bien bonito, al rato le subo el video Y luego tuve que hacer otro con una sirena Que hice la vez pasada Hola Sweet Bad Kenya Y tuve que destacar un pastel de 4 pisos Y luego otro pastel de 5 pisos Y que más hice Hoy hice 3 pasteles Hay uno de unicornio que hoy Me chocan los pastelos de unicornio Pero bueno Ya estamos aquí Vamos a Rapidín, rapidín Voy a poner un poquito de Tylusa este fondant Porque está un poco aguadito Aparte Le voy a poner Porque este fondant es Satin Ice Y ya saben que este Se seca un poquito más rápido Entonces le voy a poner Voy a combinar Satin Ice Con Wilton Para que Wilton Me dé Ay, nombre de nada Voy a ponerle Un poco de Wilton Al Satin Ice Para que me dé un poco más Tiempo de trabajo Un poco más de elasticidad Ok Entonces Voy a mezclar Satin Ice Con Wilton Le vamos a poner Un poquito más de color Un poquitito Tito, tito No, así está bien Que no quede muy Saludos, Verónica Tenía que haberme conectado Desde más temprano Pero aparte Llegué a mi casa Como a las 6 No, eran 6, 20 20 y algo Dije, bueno Descansa un ratito A las 7 Pero luego me puse En el chisme Con una amiguita Y, y este Y pues ya Se me fue el tiempo Chicas Y luego me puse A rescatar fondant Porque Este Tenía yo ahí Un fondant La vez pasada Tenía un fondant Súper seco Ya ven que se va secando Ya ven que se va secando Entonces Lo remojé Lo metí así En un En un En un vaso Con agua Lo saqué Lo metí en una bolsa Y lo dejé remojar Saludos Saludos Adriana Saludos Yuri Saludos Eva Saludos Verónica Este Chicas Pueden rescatar Su fondant seco Yo así El fondant Ya ve como se seca Que se pone duro Todo por afuera Lo metí en un vaso Con agua O abajo de la llave Y luego lo metí En una bolsa De plástico Y lo dejé Remojarse Como unos días Y ahorita Lo amasé Al principio Está medio Súper pegajoso Pero No hombre Quedó bien bonito Bien bonito Ok Mucha plática Y vamos a trabajar Acuérdense Que hoy vamos a empezar A hacer los trolls Aquí tengo Unas imágenes De lo que vamos a hacer Voy a hacer troll 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 Ok Y estamos trabajando Pasta de azúcar Y Y esta vez Vamos a hacer Una estructura Un poquitito Más diferente Voy a utilizar Una pelotita De unicel Porque está Muy chiquita La muñequita Entonces Va a ser más fácil Para mí Trabajar Con Con este Con una bolita De unicel Para el cuerpo Ok Entonces Aquí Tengo mi bolita Y le voy a insertar Una brocheta Y la voy a pegar Con Un poquito De silicón caliente Oh Ahí está Y esta Es Bien poquito Vamos a cortar Para insertarla Aquí en nuestro Sujetador En nuestro sujetador Especial Que son Unos Cositas Unicel Que venían En Un escritorio Que le compré A mi hijo Entonces Rescatarlo Aquí tengo Mi bolita Los voy a voltear Gracias por sus Por sus likes Aquí Los voy a poner De una vez aquí Entonces aquí Tengo mi bolita Y voy a Tratar de insertar A un ladito De esta bolita Voy a tratar De insertar Otro aquí A un lado Igual lo vamos A pegar Con 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 Le voy a poner A la brocheta Y así Vamos a hacer Todas nuestras Estructuras Y aquí Voy a medir Más o menos El alto Que nos va a llevar Esta ¡Ay! ¡Bolo! Ok Este lo voy a cortar Un poquitito más Porque es como Lo que va a entrar Al pastel Y este va a ser Las patitas Que aquí Tengo Más o menos La medida Ok Voy a irme Rapidín Rapidín Quizás no las Lea Ahorita Voy a hacer Otra Igual Para la Segunda Monita Estas son Bolitas De unicel Como de Un centímetro Entonces Lo voy a poner Silicón Silicón Lo voy a poner Aquí al lado Voy a recortar Y vamos a ponerle La otra Todas van a ir Como que con las Piernitas Cerradas Ok Le ponemos Silicón Y esta La medimos Y esta va Por el cabello Va un poquito Más larga Saludos 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 Ok Bueno Vamos a empezar Con esas Dos Ok Y vamos a Empezar Con los Piecitos Que los Vamos a Hacer Juntos Ok Gracias Por sus Likes Déjenme Los pongo Más Para acá Los Volteo Así Ándale Ahí Ahí se ve Mejor ¿Verdad? Le voy a Poner Manteca A mi Estructura Igual Ahorita Para la Cabeza A lo mejor Voy a Utilizar Otra Otra Bolita De Unicel Entonces Aquí Tenemos Una Piernita Acuérdense Que Siempre 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 Como Una Empiezo Como Una Gotita Si se fijan Casi Todos Los Modelados Empiezan Por Una Gotita Entonces Este Lo voy A Abrir Aquí No Completo Nomás Como Si fuera Un Hack Dock Y Le voy A Poner Pegamento Aquí Tengo Mi Super Recipiente Especial De Pegamento Le pongo Un poquito De Pegamento Y Voy A Envolver Mi Estructura Envuelvo Y Ahí Queda Un Piecito Vamos A Lizar Donde Se Ve La Grieta Que No La Que No La Lice Bien Y Vamos A Marcar Los Deditos Con Mi Herramienta La Verdad No Se Estos Como Tienen Los Dedos Nada Más Así Gorditos Dedos Gorditos Saludos 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 Hola 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 Ay Amiga La Galleta Perfecta Síguen Amigos Así Unas Galletas Fantásticas La Galleta Perfecta Cuando Ella Estaba En El Chisme Ahorita Es Culpa De Ella Que No Había Empezado Trabajar Pero Estaba Muy Bueno El Chisme Mi Amiga La De La Galleta Perfecta Sarai Para Los Que Están En México También Ella Hace Unas Galletas Fantásticas Fantásticas Ok Vamos A Hacer El Otro Piecito Aquí Como Pegadito Entonces Aquí Ya Va A Ser La Ilusión De De Que Tiene De Que Está Así Paradita Como Este Es Para Un Pastelito 6 Pulgadas Que Es Como De 12 Centímetros No 15 Centímetros Entonces Pues No Van A Ser Muy Grandes Y Este Nada Lo Pegamos Aquí A Un Lado Olis Olis Ay Andrea Acaba De Andrea De Pronto No Los Voy A Leer Tanto Amigos Pero La Pastricé La Pastricé A Todos Salud Ok Vamos a Hacer Como Que El Cuerpito Primero O sea Vamos a Hacer El Volumen Del Cuerpito Primero Antes De Poner El Vestido Entonces A A A A A Ponerle Pegamento Para Fondante Acuérdense Que Lo Pueden Hacer Con CMC O Tailuz Y Y Agua Si No Tienen CMC Acuérdense Que Pueden Poner A Remojar Un Pedacito De Fondante En Agua Lo Dejan Este Como Que Se Desbarate Y Ya Va A Estar Así Como Chiclosito Entonces Aquí Miren Le Estamos Formando El Torso Con Un Poquito Fondante Rosa Antes De Poner El Vestidito Entonces Hay Que Compensar El Espacio Porque Si Se Fijan La Bolita Estaba Como Más Más De Este Lado Entonces Hay Que Compensar Como El Peso O El Volumen Más Bien No Tiene Que Quedar Perfectamente Alisadita Porque Le Vamos A Poner Vestidito Pero Ahí Va El Cuerpito Ok Ahí Va El Cuerpo Y Vamos A Ponerle El Cuellito Ahorita Voy a Checar Con Mi Con Mi Impresión Hasta Donde Va Llegar El Cuello Ok Estos Acuérdense Que Normalmente Utilizo Impresiones Para Ver A Está Está Grande Esto Para Ver Las Proporciones Si Entonces Este es El cuello Ya no Necesito Agregarle Este va a ser Mi cuello Si Tienen Tienen Manera De Imprimir Al Tamaño Que Necesitan Su Figura Mejor Porque Así No le Tienen Que Pensar Tanto Más O Menos Estoy Haciendo A Esta Pupi Hola Tere Entonces Estoy Haciendo Voy a Hacer Esta Y Esta Que Es Amarilla No Se Como Se Lama Y También Hay Que Hacer Este Mono Y Este Mono Ok Mi Impresor Ahí Se Arropeó Loca Y Me Arrugó El Me Arrugó El Papel Ok Ahora El Vestido Es Azul Tenemos Este Azul Y Tenemos ¿Dónde Quedó El Otro Azul? Acá Está Ahora Vamos a Poner El Vestido Es Muy Sencillo Vamos A Estirar Un Poquito De Fondant Acuérdense Que Si Trabajan En Un Tapete De Silicón No Es Tan Necesario Utilizar Fécula De Maíz O Algo Para Que No Se Les Pegue Y Así Su Fondant No Se Les Reseca Aquí Vamos A Hacerle Al Costurero Ok Este Es Aquí Y Aquí Va A Ir El Cuellito Aquí Lo Voy a Recortar Un Poquito Aquí Y Lo Voy a Dejar Más Grandecito Más O Menos Así Entonces A Esta Le Voy a Poner Un Poquitito De Manteca Vegetal Acuérdense Particular Están Están Muy Chiquitas Por eso Utilizamos La bolita De Unicel Como Esta Tiene La Misma Tiene La Misma Estructura La bolita De Unicel Vamos Nada Más A Acomodar El Vestidito Y Este Es Ya Que Este Seco Entonces Le Pintamos Los Detalles Porque Están Muy Chiquito Para Hacerlo Con Fondante Se Le Anda Viendo Acá Atrás Aparte Esta Lleva Como Un Cuellito Vamos A ver Vamos A poner Esta Si Le Vamos A poner Ya Pegamento Hola Hola Ok Entonces Este Va Cruzado Este Va Aquí Cruzado Enfrente Y Este Va Cruzado Enfrente Nada Más Le Voy A Levantar Un Poquito Aquí Porque Van A Entrar Los Brazos Debería Haber Puesto Primero Los Brazos Pero Bueno Aquí Le Hacemos El Espacio Normal 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 Hacemos Las Figuras Bien Grandotas Pero Ahora Nos Tocaron Más Chiquitas Ok Eso es lo Bueno Miren De ponerle La La brocheta La podemos Manipular Muy Padre Saludos 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 A todos A ver Dinos Tortas Jairo López López Saludos Saludos Le Digo Que Como Empecé Tarde Ahora Andamos Tarde Vamos A Hacer Los Los Bracitos Bolita Y Acuérdense Que Siempre Nada Más Lo Lo Muevo De Un Lado A Otro Con De La Mitad Para Que Me Quede Esta Bolita Para Poder Hacer Las Manitas Entonces Voy A 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 Mis Tijeras De Manicure Y Esta Mona Tiene Nada Más Cuatro Dedos Ok Entonces Vamos A Cortar Aquí Aquí Ya Hicimos El Gordito Y Aquí Nada Más Cortamos Dos Y Vamos A Tratar De Redondear Y Ya Tenemos La Manita Y Nada Le Abrimos Un Poquito Aquí Y Ya Tiene La Manito Como Como Muy Fashion Y Se La Vamos A Pegar Acuérdense Que Si Ponen Mucho Pegamento Se Resbalan Las Las Figuras Y Estaba Así Ahora Vamos A Hacer La Otra Igual Bolita Y Luego Nada Más La Mitad De La Bolita La Empiezo A Mover De Un Lado Para Otro Con Mi Dedo Y Ya Me Queda La Otra Parte Así Gordita Para Que Aquí Podamos Hacer Los Deditos O La Mano Ok Cortamos Aquí Un Triangulito Y Luego Cortamos Dos Más Para Tener Los Deditos Igual A Esta Tiene La Mano Ok Vamos A Ver Si Podemos Ponerle La Mano En La Cintura No No Vamos A Batallar Vamos A Poner Las Dos Igual Pero Esta Se me Hace Que Está Un Poquito Grande Vamos Otra Vez A Levantar Un Poquito Aquí El Cuello Que Debí De Haber Hecho Primero Las Brazos Y Luego El Cuello Ok Pegamento Y Metemos El Otro Brazo Bueno Lo Lo voy A Cambiar Del Cuello Porque Se ve Bien Feo Ok Nosotros Se lo Ponemos Otra Vez Porque Esta Esta Está Como Muy Gorda Ahora Si Le Vamos A Poner De Nuevo El Cuello Para Que Quede Como Arriba De La Otra Cito Vamos A Estirar Vamos A Cortar Y Ahora Si Vamos A Comodar Otra Vez Va Cruzado Ponemos Primero Un Lado Ahí Me Tronó El Hombro Le Damos Vueltecita Que No La Quiero Estirar Mucho Para Que No Pierda Forma Ahí Está El Cuerpo 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 A ver A quien Me pasó De Saludar Es Isabel Claudia Hernández Saludos Jairo López Otra Vez Saludos Troll Si Tortas Troll Gracias Por Las Bendiciones Miriam Estoy Haciendo Troll Estoy Haciendo Esta Como Se Lame Pupi Popi Ok Vamos A dejar Que se Seque El Cuerpo Un Poquito Vamos A Trabajar En La Amarilla Ok Vamos A Trabajar En La Amarilla Uy Espérame Porque La caja Se cayó Y Los Movió Sorry Bueno Esta Es Naranja Donde Quedó La Amarilla Tantas Cajas Con Colores Acá Está Colores Y Colores Y Colores De Fondana Y Esta Pues Es Muy Similar Muy Muy Similar A A Pupi Vamos A Tratar De Hacer El Mismo Los Mismos Pasos Hola Hola Adriana Saludos Andrea Andrea Otra Vez Bienvenido A los Nuevos Mi Nombre Es Maite Soy Artista De Pasteles Y Me Conecto Normalmente Unas Tres Veces Por Semana A Vezes Hasta Cuatro Haciendo Estos Modelados En Vivo Y Ya Después Este Los Subo A Mi Canal De Youtube Ok Los Descargo De Aquí De Tiktok Y Así Se Van A Como Como Están En Vivo Entonces Si Quieren Vuelverlos A Ver Para Volver A A Aprender Para Por Si Se Les Pasó Algo De Lo Que Hicimos Aquí Lo Pueden Los Pueden Ver En Mi Canal De Youtube Saludos Hay Norma Muy Bien Que Padre Todas Somos Artistas De Pasteles Y Galletas Como Mi Amiga Sarai Vamos A Empezar Igual Ay Muchas Gracias Biscay Oh Sabes Que Ayer Alguien Me Habló De Ti Alguien Me Habló De Ti Que Si No Me Entrevistabas O Algo No Se No Si Le Interese Hablar Conmigo Normalmente Hago Los En Vivos A Estas Horas Siete Ocho De La Noche Hora Central Yo Estoy En San Antonio Texas Este Aquí Es Donde Donde Vivo Yo Trabajo En Una Pastelería Aquí En San Antonio Y Le Hago Las Figuras De Fondant A Otra Pastelería Y Esas Son Las Que Normalmente Comparto Aquí En Vivo Ayer Hicimos Stitch Hicimos Déjame Les Enseño Déjame Les Enseño Lo Que Hice Ayer Mientras Esto Se Va Secando Este Estos Dos Figuras Este Puerquito Este Puerquito De Moana Y El Stitch Aquí Está Estos Dos Los Hicimos Ayer En Vivo Entonces El Video Va A Estar En Mi Canal De Youtube Yo Creo Que Ya Mañana Porque Tick Tock Se Tarda En Procesar Y Esta Muñeca Tarda 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 Esta Preciosa Muñeca La Hicimos El Lunes El Video Ya Está En Youtube Ok El Video Ya Está En Youtube Ya Tengo Varios Videos Te Digo Estos Son Los Que Estos Dos Los Hicimos Ayer Entonces Van A Estar Yo Creo Que Disponibles Ya Mañana Al Rato Voy A Ver Si Ya Los Puedo Bajar Y Ya Y Hemos Hecho Un Montón De Figuras Entonces Ya Hay Varios Videos De Los En Vivos Que Hemos Hecho Aquí En Tick Hemos Hecho Winnie Pooh Bebes Hemos Hecho Elmo Y Come Galletas Bebes Baby Llora Dos Veces Hemos Hecho Flores De Wafer Paper Y Flores De Fondant Aquí Está La Otra Patita Ven Que Más Hemos Hecho Un Un Montón De Cosas A Unos Dinosaurios Que Quedaron Bien Bonitos También Y Pues Aquí Compartiendo Con Nuestros Con Nuestra Comunidad Repostera De Tick Tock Que Son Unos Bellos Aquí Tenemos La Otra Piernita Que Igual La Vamos A Pegar Aquí A Un Lado Con Mi Pegamento Igual Voy A Construir El Cuerpo Hay Muchas Gracias En Youtube Si Vas Aquí A Mi Perfil Está El Link En El Cuadrito Donde Instagram Ahí Le Picas Y Luego En La Parte De Abajo De Tu Celular Te Sale Una Franja Negra Y Ahí Están Las Dos Links De Mi Instagram Y De Mi Youtube Ay Muchas Gracias Muchas Gracias Vamos Vamos a Hacer Igual El Cuerpecito Primero Aquí Aquí en Chiquito Y estamos Trabajando Fondant Que hice Una Combinación De Wilton Y Satin Ice Porque Satin Ice Es Un Fondant O sea Muy padre Pero se Seca Muy Muy Rápido Si Para Trabajar Las Figuras Y El Wilton Es Muy Elástico Entonces Te da Más Más Tiempo De Trabajo Igual Cuando Los Combinas Te Queda Una Pasta Para Modelar Muy Padre Aquí Hicimos El Cuerpito Y Esta Tiene El Vestido Fuchsia Entonces Vamos A Hacer Ahora El Vestido Fuchsia Igual Mismo Aunque Este Se Ve Como Que Es La Faldita Primero Vamos A Ponerle El Top Primero Y Luego Le Hacemos La Faldita Así Es Mis Amigos En Este Mundo Pastelero Hoy Hice Un Pastel En Forma De Perro En Mi Trabajo Quedó Bien Bello Entonces Al ratito Le subo El Timelapse Porque Como Estoy En El Trabajo No Puedo No Puedo Grabar O sea Si puedo Grabar A Tiempo Real Pero Luego Mi celular Se llena Y Tengo Que Borrar Cosas Pues Aquí Le pusimos Lo De Arriba Ay Muchas Gracias Yuri Ahí puedes Ver Los Videos Ok Y ahora Voy a hacer La faldita Pero como Lleva Abuelito Entonces Voy a hacer Un Rollito Y Voy a Tratar De Aplanar Nada Más De Un Lado Voy a Aplanar Nada Más De Un Lado Si Que Me Quede Un Lado Más Gordito Que El Otro Y El Lado Más Delgadito Es El Lado Que Va A Ir En La Cintura Vamos A Poner Pegamento Para Que Me Quede Bien Esponjadita Entonces Empiezo Aquí En Medio Y Lo Voy Pegando Hacia Atrás Lo Bueno De Poner La Estructura Es Que La Puedo Levantar De Mi Estructura Sin Que Se Le Caiga Una Patita Pegarla Bien Pues Aquí Ya Hicimos El Vestidito Con La Falda De Buelito Aquí Ya Tenemos El Cuerpito Ah Me Falta Hacerle Las Manos A Esta Muñequita Tiene Las Manos Cruzadas Como Si Estuviera Enojada Entonces Vamos A Hacerle Los Bracitos Y Los Vamos A Cruzar Como Si Estuvieran Enojados Pues No Necesito Hacerle Manos Nada Más Voy A Hacer Como Una Gota Larguita Una Gota Larga Y La Vamos A Pegar Ponerle Pegamento Entonces Este Va Por Abajo Y Luego Este Va Como Por Así Y Luego Por Arriba Entonces Aquí Lo Vamos A Meter Y Así Ya Aparece Parece Que Tiene Los Brazos Cruzados Taran Ok Esta Tiene Unas Pulseritas Vamos A Hacerle Ahí Como Si Tuviera Una Pulserilla Un Rollito Así Rapidín Rapidín Ok Entonces Este Ya Lo Dejamos Secar Que Más Lleva Ya Este Lo Vamos A Dejar Secar Así Como Dejamos Secar Este Para Que Ahorita Pongamos Que Pongamos La Cabeza Ahora La Cabeza Quiero Ver Si La Puedo Hacer Con Una Bolita De Unicel Entonces Que Que Sea La Bolita Si Déjenme La La O El agujerito Mejor Por El Otro Lado Porque Bolita De Unicel Porque Es Más Fácil Porque Está Muy Chiquita Este Mi Modelado Y Pues Siempre Les He Comentado Que Este Tipo De Materiales Se Tienen Que Discutir Con El Cliente Cuando Te Hace El Pedido Ok Que Te Diga Se Cayó La Pistola De Silicón Que Tiga Quiero Estos Monitos Entonces Tú Ya Le Debes Decir Saben Que Pues Por El Tipo De De Modelado Blablabla Lo Tengo Que Hacer Con Estos Materiales Y Entonces Ya El Cliente Debe De Estar Consciente Si Que Vas A Utilizar Un Material No Comestible Vamos A Ponerla Aquí De Regreso Entonces Vamos A Hacer Primero Los Volúmenes Los Volúmenes Que Lleva La Carita Primero Entonces Lo Que Estoy Haciendo Es O Sea Esto Vamos A Dibujar Aquí Un Círculo O Sea Si Alcanzan A Ver El Círculo Que Dibujé No Se Se Ve Tanto Entonces Esa 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 Lo Que Tengo Que Hacer Es Construir No No Lo Alcanzan A Ver Ahí Bueno Ese Es el Círculo Si Entonces A Partir De Ahí Voy A Empezar A Construir El Volumen Que Me Falta Entonces En Este Caso Lleva Volumen En Los Cachetitos Entonces Eso Lo Vamos A Poner Aquí Abajo De La Bolita A Ver Acá Que Que Quizá Puedo Ser La Carita Con Puro Fondant Si Lo Puedo Hacer Nada Más Se Van A Tardar En Secar Más Tiempo O sea Estos Por Ejemplo Pude Haberlos Hecho El Lunes Y No Utilizar Este Unicel Pero Pues Me Los Pidieron Apenas Ayer Ah No Es Cierto Esto Ya Tengo Pedido Rato Pero Quería Entregarlos Mañana Entonces Aquí Le Vamos A Poner El Volumen Lo Que Voy A Hacer Es Como Este Unicel Me Lo Permite Lo Voy A 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 Para Que Me De La Forma De Los Ojos Hola May May Bienvenida Ok Los Cachetitos Son Como Dos Comitas Así Vamos A Ponerle Una Comita Aquí Y La Otra Comita Del Otro Lado Vamos A Ponerle Los Cachetes Y Estoy Utilizando Únicamente Fonda Y Le Vamos A Hacer El Volumen El Volumen Del Cabello Ya Si 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 Se Se Puede Hacer Con Se Puede Hacer Con Rice Crispy Si Se Puede Por Supuesto Pues Les Digo Que Hoy Estuve Como Lazy Ok Aquí Le Voy A Agregar Como El Volumen Del Cabello Para Cuando Le Ponga El Cabello Este Tenga De Donde Se Agarre El Chocolate Para Modelar Se Pinta Con Pinturas De Gel Normal Con Pinturas De Gel Normal Este Con Eso Puedes Pintar El Chocolate Para Modelar Si La Cabeza Estoy Utilizando Como Le Llamas Tu Proroplas Unicel Styrofoam Si Que Pueden Utilizar Rice Crispy Si Pueden Utilizar Que Pueden Utilizar Puro Fondant Si Pueden Utilizar Esta Es Otra Forma Digamos De Tener Tu Figura Hecha Más Rápido Ok Ya que Hice La Los Volúmenes Abajo Si Vieron Como Le Alteré Un Poquito La La Bolita Le Aprete Un Poquito Donde Van Los Ojos Y Le Agregue Cachetito Y Ahora Si Voy a Cubrir Mi Carita Estirar Un Poquito Más Y Este Para que Pegue Le voy A Poner En la Parte Del Fondant Le voy A Poner Manteca Vegetal Entonces ya la voy Acomodando Trayéndome Todo Todo El Extra En la Parte De Atrás Donde Le voy A Poner El Cabello Y Lo Puedo Este Tapar Y Acuérdense Que Siempre El Extra Lo Pellizco Como Empanadita Y Lo Recorto Y Si Su Fondant Estas Bien Hidratado No Van A Tener Problema En Desaparecer Lo Más Que Se Puedan Las Uniones Aquí Vamos A Empezar De A Poquito Vamos A Marcar Donde Vamos A Poner Los Ojitos Que Este Nada Más Es Una Bolita Y Estos Ojitos Van Un Poquito Más Juntitos Aquí Nada Más Estoy Viendo Donde Va El Volumen Del Cabello Voy a Subir Un Poquito Aquí El Volumen Del Cabello Para Poderle Poner Este Lavanda Y El Fleco Saludos Saludos Aquí Vamos A Marcarle La Voy a Tratar De Levantar Y Manejar Así Que Le Sobre Un Poquito De Fondant Marcamos Los Ojitos Marcamos Donde La Sonrisa Como Ya Le Hicimos Los Cachetitos Entonces Ya No Nos Tenemos Que Preocupar Mucho Por El Volumen De Los Cachetes Porque Ya Lo Tenemos Marco Aquí La Sonrisa La Sonrisa Perfecta Con Los Cachetitos Y Ahorita Que Le Ponga La Nariz Ya Va A Parecer Más Troll Oli Michi La Verdad Yo Prefiero Hacer Modelados Más Grandes Porque Luego Cuando Están Muy Chiquitos Ay Dios Mío Batallas Más Vamos A Marcar Bien Cachetito Aquí Ok Que No Se Nos Apachurren Las Las Piernitas Vamos A Buscarle Otro Ahí Ahora La Nariz Es También Pinca 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 Oh Me falta Hacerle Las orejas Pero Vamos a Hacerle La Nariz Y Ese Está Como Larguita O Como Ancha Saludos Colegas Saludos Vamos A Poner Un Poquito De Pegamento Y Primero Así Como Un Frijolito Este Tiene Frijolito Pero Hay que Lo voy a Apretar Para Arriba Para Hacerle La Parte De Arriba Primero Acuérdense Que Siempre Hay que Fijarse En Todos Los Detalles Las Formas Y Le Hacemos Los Orificios Y Esta Nariz Va Un Poquito Más Abajo Y Ahí va La Nariz Nada Más Me Falta A Ver Allá Vamos A Hacerle Los Ojitos Dos Bolitas Y Estos Ojitos Son Muy Chiquitos Pero Antes De Déjenme Ver Dónde Está Mi Marcador Y Le Voy A Hacer Antes De Ponerle Los Ojos Le Voy A Pintar Las Pestañas Para Poderlas Pintar Desde Adentro Y Que No Me Vaya Manchar El Fondán Blanco Ahorita Que Lo Ponga Entonces Desde Antes De Ponerle Los Los Ojitos Blancos Le Voy A Poner El Las Pestañas Bueno Voy A Dejar Que Se Se Que Un Poquito Vamos A Hacerle Las Orejas Que Esta Esta Orejona Entonces Vamos A Tomar Dos Bolitas Déjenme La Mido Primero Ya Entonces Dos Bolitas Y Luego Hago Como Un Frijolito Y Luego Lo Aprieto De Un Lado Nada Más Si Lo Aprieto De Un Lado Nada Más Para Que Me Quede Como La Forma De Una Orejita Pegamento Pegamento Y La Colocamos Igual Es Frijolito Primero Y Lo Lo Aprieto De Un Lado Para Que Me Quede Como La Forma De La Orejita Y La Acomodamos Y La Anclo Con Mi Herramienta La Cucharita Entonces Ahora Si Le Voy A Pintar Le Voy A Poner Los Ojos Se Me Hace Que Es Un Poquitito Más Grande Poquitito Nada Más Tampoco Los Queremos Muy Saltones Porque Esta No Tiene Los Ojos Tan Grandes Va ¿Dónde Cayó? Ah ya Lo vi Lo voy A quitar Un Poquito Porque Me va A quedar Muy Saltón Porque Todavía Me Falta Ponerle La La Pupila Y El Iris Y La Pupila Ven Hola Si Le Ponen Primero Si Le Pintan Primero Las Pestañas Entonces Cuando Le pongan El Ojito Ya Va A ser Más Fácil Ahora Si Le Voy A hacer El Espacio Para Ponerle Tarán Hola Hola ¿Cómo se llama La que usó Para la cabeza Lo blanco? Oh Styrofoam Unicel Tergopor No sé Qué Qué Este Creo que También tiene Los ojos Rosas Si Verdad Todo Rosa Ok Vamos a ponerle Los ojitos Rositas Yo lo conozco En México Le dicen Unicel Que es lo mismo Que es esto Esto que estoy Usando Aquí abajo Unicel Styrofoam Tergopor Y No me acuerdo Qué otros Nombres Le Conocen Ok Vamos a ponerle Las El iris Entonces Ahorita Este Va como Levantadito Ok Y ahora Sí Vamos a irle Poniendo El cabello ¿Se acuerdan Como hicimos El cabello De El cabello De La princesa Que hicimos Rollitos De fondant Ay me falta Pintarle Las Pestañas Digo Las cejas Que son Rositas Ay no sé Si tenga No Ok No tengo Marcador Debería de tener Marcador No tengo Pero aquí Tengo Pintura Fuchsia Y vamos A pintarle Las Las cejitas Tengo un pincel Así larguito Le pintamos Las cejas Y La boquita Y esta Lleva Unas Pequitas Entonces Le voy A pintar Primero Las Pequitas Y Y luego Ya le voy A hacer Las Chapitas Pero voy A dejar Que se Seque Que se Seque Se 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 Ahora Si Le voy A poner El cabello Como quiera Estos Llevan Sus detalles La verdad Ahorita se me hace Que le voy a acomodar Las Las orejas Porque Las que veo Que las orejas Van Más Arriba Van Casi A la altura Del cabello Aquí Por eso Se veía Como Rarita Estas Van Hasta Acá Arriba Y ahora Si Vamos A ir Haciendo El cabello Maite Ah Ja Ja Mi 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 hija No De nada Mi hija No 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 ha pedido Pastel Ah 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 Cómo se llama No No pidió Pastel El año Pasado Si le hice Uno Con Unos Este Nopales Pero Este año No ha Pedido No ha Pedido Pues a ver Pues a ver Mañana Quiero hacer Uno De 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 Zanahoria Para ella Ok Este No es así Fíjate Fíjate que Ninguno de mis dos hijos Me pide así Pasteles en especial De nada De nada Ok Vamos a Que saben que Debería haber puesto Primero El cabello De arriba Ahí va de nuevo Ya lo quito Ya lo pongo Pero es importante Ver A Que 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 cosa Va primero A la otra Y se me hace Que hasta voy a Quitar las orejas También Vamos a Hacer el cabello Mejor Vamos a Hacer el cabello Primero Y Va a ser Más fácil Ok Que no sé Es que Por qué Hice esta Ahí está La hice Muy para Atrás Si Por eso Es importante Lo que Lo que Le platicábamos Ayer O sea Checar Que es lo Que va Primero El El huevo O la gallina Aquí le voy a Agregar La parte Donde se va A pescar El cabello Vamos a a ser esto primero esta es la parte de atrás el cabello lo que va a cubrir la nuca y lo demás entonces vamos a ponerle agüita acuérdense que yo a veces utilizo también agua en un botecito de spray para ponerle pegamento más rápido a una superficie más grandecita ok, entonces pusimos todo lo que es la parte de atrás aquí lo voy a envolver le voy a poner un palillo nada más como para para soporte provisional ya después se lo quito y aparte para no perder el centro de la cabecita es como una guía si estos monitos no son nada fáciles de hacer llevan mucho detalle y paciencia ay me ando cortando hola elice que dice ponce y siempre me preguntaba de dónde viene el pollo oh el pollo y el huevo hola, hola buenas noches muchas gracias no es de Betz Abraham es fondant pero esto lo puedes trabajar igual con porcelana hasta se me hace como más fácil la porcelana fría a mí porque me gusta sufrir ok, vamos a ponerle aquí y le voy a recortar dónde va a ir la orejita si no son nada fáciles pero ahí va quedando yo a veces digo si quieren monos en un pastel pues compren los de juguete a veces sale hasta más barato ¿verdad? compren los de juguete y hasta es el regalito para el niño la niña pero bueno yo creo que esa es la esa es la fantasía de tener figuras modeladas en tu pastel ¿no? yo creo que esa es la fantasía algo que realmente es diferente vamos a cortarle aquí el área para las orejas ahí va quedando ahora vamos a hacerlo de enfrente cuando recién empecé sí, ya sé el monito sale más caro que el pastel pues mira un o sea bueno, ahorita ya puedo decir que tomé un poquito más cursos pero ha sido más el la práctica o sea el estarlo haciendo todos los días ya llevo trabajando en en pasteles o sea todos los días ahora sí que de manera profesional cuatro años o sea desde la primera vez que empecé a trabajar en una pastelería fue en el 2018 en febrero de 2018 o sea antes yo no hacía tantos pasteles ¿sí? tampoco ya en México en México yo empecé a hacer flores de azúcar y empecé a dar cursos con flores o de flores de azúcar pero muchos pasteles pues no hacía la verdad tomé ah tomé los cursos de Wilton eso sí los de Wilton la técnica allá en 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 Monterrey donde yo antes vivía ok vamos a espéreme porque a este le falta como volumen aquí enfrente entonces le voy a poner un poquitito de fondant aquí aquí para que ahorita que le ponga ya sé se me ve medio rara pero le falta las orejas y ok ahora sí le voy a hacer las orejas igual frijolito y aplastadito de un lado y estas van a ir aquí como arriba entonces ya van a quedar en frente de del cabello muchos detalles estos monitos ya no los quiero hacer entonces aquí antes de le voy a marcar donde va a entrar la corona porque todavía llevo una corona de flores ok ya le pusimos las orejas otra vez ahora sí vamos a ponerle el fleco se ve bien rara ay gracias cuántos son ay tengo que hacer cuatro 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 monos la cuestión con estos es que como son personajes muy conocidos pues hay que tener como más más cuidado con la forma y y todo ven pero miren ya con el flequito ya se aparece ya con el flequito ahorita aquí le ponemos su su diadema ay no ya sé bueno pero me los pidieron bueno pero me los pidieron desde la semana pasada me dijeron ok son para el día 10 por si quieres ir adelantando yo ah sí al rato y ahora sí y ahora sí en septiembre sí voy a tener un poquito más de pasteles tengo que hacer galletas tengo que hacer galletas alguien me apenas preguntó ayer por galletas miren miren ahí va quedando ahora sí se parece parecía alguien pero no ahora sí se parece ay amiguita gracias este la próxima semana voy a empezar a hacer galletas porque tengo un pedido de galletas con petit force no sé si esos los han visto que son los cuadritos estos como bites son cuadritos de los voy a hacer de almendra con raspberry igual se los voy a compartir para que vean que soy buena gente ya sé ni yo tenía fe de que se fuera a parecer pero no si se parece hay que tener fe ok voy a hacerle la corona estas coronas ok vamos a ponerle pegamento alrededor oh creo que ok ah aquí aquí y no no sí que no sí sí la no y ya ahorita este ah las flores si pues yo hago una muy básica yo no soy galletera hermosa como mi amiga la galleta perfecta, ella da unas clases fantásticas fantásticas vamos a buscar el contador de las florecitas florecitas vamos a ver donde está estrellas flores a ver si tengo uno chiquito yes que creen que si hay ah si quieren aprender a hacer cosas fantásticas sigan a mi amiga la galleta perfecta 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 sarai ah donde quedo mi cosita acá está déjenme déjenme les cuento de estos cortadores de las florecitas este que voy a usar estos es un juego de tres o cuatro no me acuerdo ya lo ven ya lo ven todo amarillito y todo fue el primer fue la primer herramienta como tal para fondant que yo me compré uh que serían es dos mil once dos mil doce y yo estaba pero que si fascinada con las florecitas o sea y las todavía las tengo yo encantada y estas me gustan porque o sea es el cortador pero aparte tiene el empujador o sea tiene la cosita para hacer el centro y con eso es más fácil pegar estas florecitas tan chiquitas en vez de cortarlas y luego ya las las pones con tu mano es más fácil pegarlas directo con este ponchis cortador o como le digan recoges la florecita y la pegas con el ponchador miren ven yeee recoges la florecita y si estas fueron mis primeras la primera herramienta real y yo me sentía súper profesional con mis cortadores de florecitas que me acuerdo que me costaron 160 pesos en aquel entonces el juego y yo decía dios míos también caros pero yo dije yo lo valgo yo lo valgo pues yo creo ah ya sé que me falta esta verdad yo lo valgo claro que sí y pues ya me espero que ya se hayan secado las chapitas para ponerle digo las pequitas para ponerle un poquito de así ya se secaron las orejitas se está haciendo como que para adelante pero ahorita la acomodamos miren ya ven ya le pusimos las chapitas y lo único que me falta es y lo voy a hacer con el marcador que donde lo aventé así viví vamos a hacerle las pupilas despacito miren chicas está chiquitiringa pero quedó muy bonita y nada más que se seque un poquito el fondant y con pintura blanca le hago el diseño del vestido que bonita está muy pichota bueno vamos a hacer la otra y ya descansamos y mañana hacemos los otros dos y esta es básicamente lo mismo también vamos a utilizar una bolita de styrofoam con eso esta no lleva tanto vamos a apretarla un poquito aquí abajo la apreté un poquito para que quede no tan redonda y le vamos a hacer el espacio aquí en medio le voy a apretar porque esta si lleva como que los ojos muchísimo más grandes entonces le voy a hacer aquí la voy a matar le voy a hacer el en vez de ponerle más volumen porque si no me va a quedar muy grande aquí ven le hice muchas gracias miren aquí le hice este unos ojitos digo unas una lo que si le voy a poner poquitos cachetitos poquitos nomás dos dos gotitas pegadas aquí con manteca y esta pues es amarilla ahorita la voy a pegar aquí en la base nomás esta me falta un poquito esta la estoy asesinando no es que le estoy haciendo el no sé si alcanzan a ver ahí ahí se ven es que luego la luz está muy está muy muy brillosa ok vamos a hacerle primero la entrada y luego vamos a ponerle así entonces vamos a yo creo que voy a mover para no mover mucho este a la rosa déjenme ponerla en este en otro en otra basecita y estos nomás son pedazos que me sobran de ándale ahí para no mover mucho esta muñeca y la voy a poner aquí a un lado ok y pues vamos a hacer lo mismo si échenle likes échenle likes porque ahora me han dado bien poquitos bien requete poquitos vamos a hacer lo mismo esta está menos elaborada bueno los ojos llevan un poquito más de trabajo ok vamos a forrar a ver si me alcanza porque no hice mucho amarillo y y esta cista orejona ok vamos a ver si con este amarillo me alcanza si chicos échenle likes y compartan compartan a ver si pronto llegamos a los 35 mil amigos seguidores de este artistas del azúcar no artistas de los pasteles ok le voy a abrir aquí un pedacito para poderlo introducir si le abrí un pedacito para introducirlo abajo del cuello y que me dé más para atrás no va a tallar ven le abrí y ya envuelvo el cuello miren por abajo y ya queda más mejor no te desbarates esta lo único que tiene más trabajo van a hacer en los ojos y lleva un cabello largo 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 hasta arriba azul pero no lo vamos a hacer tan largo igual lleva una nariz rosa ustedes pueden trabajar la cara por separado para no batallar y luego ya cuando seque ya la ponen al cuerpo a mí porque me gusta batallar entonces hoy hacemos estos dos trolls y mañana hacemos otros dos acuérdense 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 que estos videos en vivo los estoy subiendo ya a mi canal de youtube para que por si ahí se le cayó la pata para que por si no lo vieron desde el principio se tienen que ir porque ya es tarde y se tienen que ir a dormir lo pueden ver en repetición en mi canal de youtube el link está en mi perfil en el link en el icono de del instagram estoy viendo la referencia este lleva los ojos más grandes entonces estoy tratando de que queden del mismo tamaño como aprendí este arte pues practicando vienen muchos tutoriales la verdad he tomado pocas clases de este tipo de monitos he tomado muy pocas clases pero pues es practicar todos los días estoy utilizando ingrid es fondant que es pasta de azúcar y ya pasta de azúcar ahora hay muchos este formas de aprender sin gastar tanto dinero porque hay muchos tutoriales en internet donde los puedes ver sin que te cueste si lo importante aquí es que practiquen que practiquen que practiquen esa es la clave cuando yo llegué aquí a Estados Unidos ya lo platiqué una vez yo no podía pues trabajar verdad por la cuestión de los papers entonces pues casi de la semana yo creo que me sentaba a practicar tres o cuatro días por semana hacer caras caritas y todavía no me salen o sea todavía siento que que de pronto batallo un poquito antes de venirme a Estados Unidos tomé un curso con Daniela Cabrera antes de venir muy padre de así de figuras chiquitas ya de personas reales pues si he tomado algunos otros otras clasecillas aquí nada más estoy marcando los cachetitos ya le hice la nariz igual que la otra monita y esta está como como enojada entonces le vamos a marcar le vamos a marcar la boca pero como enojada está como la boca torcida entonces la voy a marcar como para abajo si miren marco la la cara digo la boca y luego esta partecita de abajo la voy a empujar un poquito para que haga el labio como si estuviera haciendo berrinche miren ven aquí abajo le apreté gracias le apreté aquí abajito para hacerle para marcarle como el labio chicos yo también empecé desde cero este también viendo así a otras personas trabajando también yo decía lo mismo decía guau o sea cuando yo haga esas figuras cuando yo créanme que en menos de lo que creen les va a suceder de pronto van a dar cuenta que están trabajando aquí miren le ponemos las chapitas ustedes solo se van a dar cuenta de pronto que igual este le vamos a hacer el cabello primero ok vamos a hacer los ojos igual que el otro vamos a marcar primero las las pestañas es cuestión chicos de que se animen y practiquen ok entonces voy a marcar esto dentro primero y yo iba a las expos me acuerdo que iba a la primera expo que fui fue en Monterrey hay una expo grande que se llama expo hazlo tú que es como de manualidades era cuando apenas empezaba pero ya estaba dando unas clases de flores entonces me acuerdo que fui y vi a esta una florista muy famosa en México Marcela Gómez Moret Marcela Gómez Moret la vi así en un stand y decía ay que padre algún día ojalá pudiera yo estar en un stand entonces antes de venirme de México tuve la oportunidad de estar en un stand en en expo manualidades igual ahí invitada por cherry and cake en my baker and chef ah si entonces este esa fue la primera vez para mí estar en una expo como como expositora pues como trabajadora ahí va ven que le pinté adentro miren le pinté primero las pestañitas adentro con el marcador si no tienen marcador pues un pincelito muy finito y ahora le voy a poner los ojos voy a tratar de que no me queden igual muy grandes y luego lo mismo me pasó aquí en Estados Unidos chicos la primera vez que fui a a un show fue en el 2017 en Austin porque ese me queda aquí a dos horas manejando la primera vez que competí la primera vez que fui a un show la primera vez que vi en persona a mi k-crush que desde entonces ya la seguía a Liz Merec de Sugar Geek Show que ahí ella la había miren ya le puse los ojitos ay muchas gracias pero esta está como enojada entonces ya que le puse los ojitos voy a tratar de empujar un poquito el fondant para hacerle como el entrecejo miren nada más le empuje un poquito el fondant ven y ya está así como y ya les platico que fue la primera vez que les digo que competí la primera vez que vi todo eso todo lo que yo veía en el internet porque yo lo veía todo eso en internet y yo decía ay que padre verdad pues todo eso se ha logrado amigos ya me invitan a las expos a hacer demostraciones me invitan mucho también en línea hacer demostraciones y pues ya estoy empezando a dar clases bueno ya empecé a dar clases ahí en Austin para niños ya me aceptaron la primera clase digamos que de adultos ok voy a poner el azul primero pero se fijaron que le hice el huequito para que no me para que no me quede muy los ojos muy saltones para eso le hago el huequito del siguiente color en este caso le voy a volver a hacer el huequito para ponerle el negro si miren hay esta pata que no se quiere quedar ahorita se la ponemos ahí va le puedo poner como un pedacito de de un palillo o algo ok ahora si le vamos a poner el negro a este si le voy a poner fonda negro para la pupila no se la voy a pintar porque esta mas grande en el 2018 este fue cuando me invitaron a formar parte de los artistas de la marca Mavey que eran chef en México aunque yo estaba aquí en Estados Unidos o sea yo estando aquí en Estados Unidos la verdad que he tenido muchas oportunidades de hacer cosas y todo la verdad es en base a trabajar amigos a trabajar ok ahora vamos a ponerle el negro lo extiendo despacito para que me quede bonito este redondito ahora el otro lado despacito y esta pata que se sigue cayendo ya se lo que voy a hacer le voy a poner un este un pedacito de de palillo de dientes lo voy a encajar aquí en la en la bolita ahí está y esta pata aquí la voy a ir más te vale que ya no te caigas pata y ahora sí ya no se va a caer mire le puse un palillito abajo ay está quedando bien bella mire mire y está como enojada no sé por qué ni sé cómo se llama esta mona esta del troll y esta lleva este las cejitas azules entonces vamos a a estirar un pedacito lo cortamos por la mitad y ya tenemos dos cejitas casi iguales y le vamos a poner hoy se acuerdan que les comenté que voy a estar en la tele en septiembre aquí en estados unidos en food network es un programa de canadá pero hoy nos llegó el correo de que también lo van a transmitir en estados unidos días antes de canadá creo que el mío septiembre hijos no me acuerdo déjame checar el correo porque al principio dijeron que no sabían si lo iban a transmitir en estados unidos primero pero ya lo van a transmitir el brillo que uso es el glaze de maverick gran chef ay no traje la botellita entonces van a transmitir aquí en estados unidos ahorita les digo déjenme checar la fecha aquí está el episodio el mío va a ser el 19 de septiembre a las 10 de la noche hora central yes es el segundo episodio es el episodio del big bake de se llama creepy clowns vamos a estar en food network canadá el 25 de septiembre y en estados unidos el 19 de septiembre que es domingo creo que es domingo bueno no sé si es domingo vamos a checar yo diciendo que es domingo pero no no sé septiembre ah no es lunes lunes 19 de septiembre aquí estamos hora central son las 9.39 no sé Miami creo que están dos horas antes una hora antes lunes lunes septiembre 29 si no tienen oportunidad yo no sé si tiktok me deje como transmitir o sea transmitir en vivo viendo el el episodio no sé pero les aviso porque ah esta es una hora adelantada aquí son las 9.39 que entonces sería lunes a las 10 de la noche el lunes 19 de septiembre si deja ah pues amigos están invitados el septiembre si no lo pueden ver en este en la tele porque eso va a ser aquí en estados unidos hacemos la transmisión y lo vemos juntos que les parece nos toca el segundo episodio yay si que si si que si si que si hacemos fiesta hay esta perra mi perrita ok esta le falta el cabello y y y las orejas y ya está nombre de nada chicos de nada y si tienen oportunidad ya viene Thanksgiving y Christmas de ver el otro el episodio el programa de de Holiday Wars el de Holiday Wars temporada 2 también de Food Network vamos a ver vamos a ver si así funciona o si no lo hacemos como hicimos este la pupis porque esta tiene el cabello super largo y no lleva no lleva este corona ni nada entonces voy a tratar de bajar el cabello despacito y ahorita lo lo trato de para que sea una sola pieza si chicos los ven lo vemos en el episodio hacen palomitas en su casa y todo vamos a tratar de bajarlo un poquito más despacito sin que se rompa estoy nada más estirándolo ahorita le voy a recortar aquí enfrente porque no va tan así ok ok y este ok va más abierto por acá y quitamos esta parte como que ahorita lo vamos a texturizar allá le hice unos cuernos aquí ahí está si se pudo si se pudo y aquí le vamos a apretar delgadito ok lo voy a regresar para texturizarlo yo quise es algo que quisiera amigos abrir una escuela pero de pura decoración porque hay muchas escuelas donde te enseñan a hornear y hacer pasteles bien ricos pero no a mí me gustaría una escuela de pura decoración de puras estructuras de si eso es lo que no hay como dice mi amigo hay hay muchas gracias como dice mi amigo Jairo hay talento nada más hay que encontrarlo entonces aquí le damos la textura del cabellito para arriba mire y aquí lo que voy a hacer es donde están mis tijeras chiquitas aquí está voy a tratar de abrir esta parte de aquí y voy a a ver si están picudito está como en picudo yo pensé que estaba como abierto pero aún así le vamos a recortar porque tiene como que mucho ven hay que estar en todos los detalles amigos todos los detalles y este va como para un ladito ahora sí hay que poner las orejas y el moño y ya ay gracias verdad estaría padre una escuela se vale soñar estos las estas orejitas son como más como un frijolito no están como las otras es un frijolito y tiene como que en medio como si fuera un un bin de miren como como uno de cacao o de café ay muchas gracias ok nos hacemos la bolita si de pronto por ejemplo así el fondant que por más que le dan vueltecita este no se quitan las grietas hay que ponerse manteca vegetal en las manos ok o amasarlo con un poquito de manteca vegetal porque eso quiere decir que entre esas grietas el fondant está seco entonces no pega lo que hacemos es poner manteca vegetal y darle amor ven ya se quitaron miren las grietas entonces hacemos como un frijolito primero y nada más en medio lleva una raya como si fuera un frijol de no una semilla de cacao o de café de café más bien y este vamos a poner el pegamento y se las vamos a poner más que estas están como pesaditas vamos a ver si podemos anclarlas aquí sin ponerle palillo ni nada así pudimos si pudimos como no entonces hay que ponerle ay un poquito de agua mensales le echa el el spray para arriba es que como que este fondant amarillo es es puro wilton entonces tiene mucha resistencia ok ahí está ah tarán ay claro mañana este material es Alexis es fondant pasta de azúcar o fondant y es comestible nada más tiene una bolita de unicel dos bolitas de unicel pero bueno eso ya lo platicamos verdad todo en todas las transmisiones platicamos lo mismo respecto a las estructuras internas de los monitos se los tienen que saber decir al cliente para que ellos estén de acuerdo si quieren o no quieren los monitos así si no los quieren pues ni modo como la canción de Pedro Infante si no me quieres ni modo y aquí nada más le vamos a hacer el moñito que son dos gotitas acuérdense va a sonar redundante pero casi todos los modelados son puras gotitas gotitas o circulitos entonces son gotitas unas gotitas apachurraditas unas gotitas más redonditas unas gotitas más larguitas pero casi todos los modelados se basan en esa forma miren y ya una bolita en medio y ya tenemos el moño se me dice que a esta le tengo que hacer las pupilas más grandes vamos a hacerle las pupilas más grandes a esta ya que se secó un poquito el fondant ya podemos se ve mejor con las pupilas más grandes estaban muy chiquitas y ya ahorita vamos me falta ya sea con pintura blanca vamos a tratar de hacer el punto de luz con fondant es que antes tenía una pintura bien buena blanca y pues se me acabó y ya no pude comprar es una de Mavaker que se llama corrector a ver si mi amiguita Sarai se se comparece y me consigue un corrector a ver ahí está espérame no se quiere quedar ok aquí está porque este puntito de luz amigos de verdad que en los ojos cambian pero un montón acuérdense que siempre va del mismo lado miren veanlos con los puntos de luz que poquitos likes hemos llegado a 50 mil likes amigos o sea 14 mil nombre nombre a ver este está más chiquito vamos a hacer punto de luz igual punto de luz chiquito de verdad que hace la diferencia pero traten de que no les quede muy bultoso pero que hace le despego aquí la la ceja donde vas no te vayas ahí está ay pues ya sabes donde a san antonio vándamelo o ven ven y tráemelo deberías de venir en deberías de venir estar ahí en a austin esa final es de de marzo marzo veintitaltos al abrir primero algo así ay miren a a a a a a a a a